Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tercer noticiero de la semana. Si te gusta el Jailbreak, tienes que suscribirte a mi canal y cuando presiones en la campanita, anda la opción de más arriba para que YouTube te mande una notificación a tu teléfono porque esto que estás viendo quedó programado anoche y si tienes esa campanita activada, te va a avisar cada vez que se publique un nuevo video y estés actualizado en lo más último del mundo del Jailbreak y te voy a pedir que por favor veas el video hasta el final y que también veas los anuncios hasta el final que es otra forma de apoyar a los creadores de contenido. Así que comencemos. Matt Clark, este desarrollador de Reprovision, ha tenido una semana muy ocupada actualizando su tweak que nos permite actualizar automáticamente las aplicaciones que instalamos desde tiendas online o desde otros software y le ha tocado difícil porque Apple está revocando muchos certificados y de manera muy seguida ya es fuera de lo normal y uno está pendiente a las tiendas online como esta Silsi que está allí avisando de que ya se corrigieron todas las aplicaciones que habían sido revocadas a veces lo solucionan y luego las vuelven a tumbar de hecho César, uno de los seguidores, también dice que Cockernuts X también está subiendo las aplicaciones a pesar que otros las tienen revocadas. iOS Ninja también es conocido de estos que están actualizándolas de manera muy rápida y la gente de App Valley ni hablar, apps, apps, hands up. O sea, las aplicaciones ya están arriba, comencemos. Pero mi recomendación se las voy a dejar acá. Yo tengo la solución a este problema y también el motivo, la verdad, por qué Apple está tumbando todos estos certificados y al final vienen dos consejos que son muy vitales. El primero es que ustedes tienen el jailbreak con Quimera o con Electra, tienen que eliminarlo, tienen que irse a Uncover. Hoy en día hay una herramienta 3U Tools que permite instalar el jailbreak no desde una tienda online, sino que desde un programa allí en Windows. Y si tengo Mac, puedo hacer una máquina virtual y correrlo desde allí sin ningún problema. Y pásense a Uncover porque en realidad las tiendas online, si voy a depender de ellas para tener herramientas como Quimera o como Electra, se ve cada vez más difícil. Pero mi consejo final definitivo es mejor subir a iOS 13. Creo que este es el futuro. Durante muchos años estuvimos dependiendo de tiendas online un año tras otro, un año tras otro. Y creo que ya es la era del jailbreak semi-tether, que ya tengo que tener el teléfono conectado al computador para reactivar el jailbreak y ya lastimosamente estaríamos como despidiéndonos de las tiendas online en cierta forma. Por eso les sigo recomendando que vean este video. Esta es la herramienta 3U Tools que les estoy diciendo a algunos que han tenido dificultades al momento de usarla. Bueno, recuerden desactivar los cortafuegos, el antivirus, todo ahí para que tenga total libertad para conectarse al dispositivo. Esta semana les publiqué este video en el cual les hablaba de que se venían cuatro nuevos jailbreaks y uno de esos jailbreaks ya se acercó porque ya fue liberada la vulnerabilidad final para poder lograrlo y fue esta gente de Free the Sandbox que libera este exploit que es compatible hasta los dispositivos A12 que se encuentran en iOS 12.4.2. Y el día de ayer mostraron este tweet en el cual dijeron que la liberación iba a estar en menos de 24 horas y efectivamente así fue, porque ya lo liberaron. El famoso TFP0, el que nos permite realizar el jailbreak en iOS 12.4.2. Y bueno, si algunos se preguntarán cómo se ve un exploit de ese tipo, les voy a dejar también el enlace de esto en la descripción para que ustedes lo puedan ver, porque cuando uno lo ve acá dice que qué rayos es eso. Hay veces que nos quejamos por qué no sale el jailbreak en Windows, por qué no sale el jailbreak en mi teléfono, por qué y hay tantas cosas detrás que uno ignora. Miren nada más todo lo que se necesita. Esta es simplemente una de las piezas del rompecabezas de todo este mundo del jailbreak. A veces nos quejamos por demás, así que qué bien que lo hayan encontrado y que más encima lo hayan liberado. Ahora, ¿es muy muy increíble en esto? En parte sí y en parte no. Si ustedes tenían su dispositivo A12 o inferior en iOS 12.4.2 hacia abajo, son muy buenas noticias. Pero en el avance del jailbreak quizás no son tan buenas porque no se saltaron tantos iOS, es decir, no se avanzó tanto como se esperaba. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos actualmente jailbreak hasta acá, ¿cierto? En 12.4 con Uncover. Y lo único que se logró fue esto, pum, este saltito. Y el 12.4.2, bueno, para los iPhone 6 y esos dispositivos que son compatibles con esa versión. Pero fue como saltar uno, dos versiones. Ojalá hubiese saltado iOS 13. Habría que esperar simplemente. Y PON21, el líder de Uncover, prometió de que iba a actualizar su herramienta tan pronto este exploit haya sido liberado. Y ya lo fue, así que de que se viene Uncover hasta 12.4.2, se viene. Quimera, estaría por verse. Fullstar publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla donde podemos ver a Silio que está funcionando. Y vemos ahí que está en iOS 13.3. Pero lo increíble no es el iOS, ni tampoco que luego muestra la misma captura en modo oscuro, sino que cuando muestra el dispositivo en el cual lo está usando. Porque es un 10S, es un dispositivo A12. Y sabemos que en los A12 no hay jailbreak en iOS 13 y menos en 13.3. Entonces algunos empezaron a decir, ah, es que tiene un jailbreak, que lo logró, que lo logró bien por Fullstar. Ah, mis sospechas tan más bien dadas es que ellos tienen una versión demo de Silio. Que si bien está corriendo en esas capturas la 1.6, acá tenemos la 1.4.1, pero al final de cuentas es un demo. Es simplemente la aplicación ver cómo funciona, cómo corre. Así que no me haría muchas ilusiones. Pero a pesar de la sospecha de que esto vaya a ser un demo realmente, muestra luego esta captura de pantalla, donde se ve el clima, uno dice, ¿qué pasa? Rain, está hablando de la lluvia ahí también, pero no. Siempre les digo que cuando ellos muestran capturas de pantalla, uno tiene que mirarla un poco más en el detalle y uno puede ver acá el ícono de la batería, fíjense, que está corriendo un tweak. Podría ser BASI, estos que van cambiando la visual de todo lo que es el indicador de batería, los iPhone que tienen Face ID, pero está por verse porque él también tiene un iPhone X. Puede que no esté trolleando, puede que no, pero yo en lo personal sigo pensando que esa versión de Silio que él mostró es un demo y que él no tiene un jailbreak en un dispositivo A12 en iOS 13.3. Y si lo tuviese, cambia toda la historia nuevamente, porque incluso llegaría a ser compatible con los dispositivos A13, los iPhone 11 y 11 Pro. Ya tendríamos todos los dispositivos con jailbreak allí en iOS 13. Y dentro de los videos recomendados, la gente de iMyPhone tiene unas ofertas increíbles, programas a 5 dólares. Si compras uno, te llevas otro gratis y descuentos en otros de hasta un 75%. Así que anda a ver ese video, te lo recomiendo porque hay muchos programas que son para el iPhone y también se logró lo imposible de instalar iOS 13 en un iPhone 6. Y en ese video también doy noticias importantes de actualizaciones de Cydia, de ReproVision, los jailbreak falsos de Rainstorm, los que se realizan instalando Linux y de ahí que instalar Mac y después ocurre Check Rain, todo aquello. Nuevos dispositivos que son compatibles con este jailbreak. Y llega el momento de las noticias de Check Rain en Windows. La gente de Silzy me etiquetó en esta imagen, la cual muestra el panorama en la cual se encuentra ahora este jailbreak. Que está lloviendo allí en Mac sin ninguna duda. En Linux ya se está nublando, se acerca y Windows no tiene ni rastro de lluvia. Así que es como lo que tendríamos hasta ahora. Pero hay novedades y son las que le quiero enseñar a continuación. Lo primero, Luca Todesco, el líder de esta herramienta del jailbreak de por vida de Check Rain, hace tiempo atrás nos estuvo mostrando de que estuvo trabajando en todo lo que es los puertos USB, los drivers, estos problemas que está teniendo para que sea reconocido el dispositivo y finalmente hacer este jailbreak y ya sigue mostrando avances. Simplemente pone esta captura de pantalla y pone y no dice nada más. Yo le he dicho varias veces que a veces ponen imágenes y uno tiene que ponerse a leerla, hacerle un zoom, tratar de interpretar lo que hay allí. Pero acá se puede ver que dice Enable USB, o sea que ya está habilitado, que está funcionando. Ahora esto significa que ya está listo para Windows. No, todo este trabajo se está haciendo primeramente para llegar a Linux y después a Windows. Es un paso a paso todo ello. Y para conocer un poco más de Check Rain, bueno, acá Luis de Charlatan nos muestra esta captura de pantalla donde él estuvo decompilando la herramienta de Check Rain. Y como ustedes pueden ver, se ven los íconos de los gestores de paquetes. Estaríamos confirmado ya, Silio, de que vendría en una actualización. No sé si es la próxima, pero de que lo vamos a tener junto con Installer y con Zebra. Se viene, ya están los íconos ahí dentro, están ocultos nada más porque todavía no están los enlaces creados. Pero de que lo tienen pensado, vamos a elegir la verdadera libertad. Cualquier tienda que tú quieras. Y la gente de Yalu pone esta información en la cual dice que Check Rain requiere también un driver allí en el procesador, en el kernel del computador y que es una pieza muy compleja de encontrar. Así que no tendríamos que esperar que sea muy pronto la liberación para Windows. Pero se da una recomendación, si es que tienen Windows, tienen que usar un Hackintosh o un Linux. ¿Qué es lo que es un Hackintosh? Instalar Mac en tu computador. Y para eso hay un montón de tutoriales en YouTube. Uno escribe cómo hacer Hackintosh o cómo instalar Linux en Windows y sería listo. Yo creo que es un buen consejo este, el de crear una máquina virtual hasta que se libere la herramienta primeramente para Windows. Y si como ya está para Mac, se podría instalar desde allí. Pero toda la información que dan antes, yo creo que eso está por verse, por confirmar si realmente es así. Y nos siguen diciendo de que se acerca la lluvia, la lluvia de Rain, de Check Rain. Y tenemos acá a Nito TV, el desarrollador del jailbreak del Apple TV, que está anunciando lo mismo. Y tenemos también acá a Kavir Overay, que también fue retuiteado por Jamie Bichop, que está trabajando allí en Siria, en Check Rain. Dice que se acerca una tormenta y ya quiero concluir con este tuit, en el cual dice una persona, hey Pimskex, recuerdan que es integrante también de este miembro de Check Rain. Y dice, yo no soy uno de los niños que andan preguntando el ETA, o sea, cuándo va a ser liberada la herramienta. Solamente quiero saber si tengo que esperar que llueva en esta temporada de Día de Acción de Gracias, de Thanksgiving. Que si bien se celebró ayer, a lo mejor se continuará haciendo este fin de semana. Dice, pero yo me voy de viaje y me pregunto si es que tengo que llevar mi computador o no para estar preparado para esta lluvia. Y vemos acá que alguien le responde, hazlo de todas maneras y Nikias Basen le dice packet, es decir, lleva el computador. Lleva el computador, dice, esto suena muy bien para esta temporada de Thanksgiving, así que de seguro va a llevar el computador. Veamos si es que las palabras de Nikias Basen se cumplen. Y repito, esta persona tiene toda mi credibilidad, porque si uno ve la herramienta de Check Rain, acá lo podemos ver, Pim's Kex es uno de los integrantes que incluso los créditos están allí. Así que, uff, esperemos que sea liberado mañana o pasado. Y quiero citar las palabras de este desarrollador, creo que son bastante importantes, porque hay gente como que empieza a agarrar un odio contra los desarrolladores del jailbreak. Incluso con uno hay videos que uno publica noticias. El título dice noticias y dice, ay, yo entré para ver el tutorial, solo vendes humo. Y empiezan a tirar hate, odio, y no se detienen a pensar un poco las cosas. Dice que es fácil andar diciendo todos esos comentarios. Y hay gente que lo único que se dedica es tirarle basura a los que están trabajando duro para apartar algo valioso a esta comunidad del jailbreak. También, tal vez deberían escribir su propio jailbreak, hagan el suyo si se quejan. Y si creen que en realidad no va a funcionar, bueno, no lo uses. Y ojo, está citando palabras del mismísimo Sauri, que también tiene la misma opinión, este creador de Siria. Bueno, y ahora es el momento de calificar el video con un me gusta, o no me gusta, dejar allí algún comentario para que YouTube vea la actividad de este video y se lo recomiende a otras personas. Así que sería todo en esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.